Bon Bones, Underswap Oye Papyrus, ¿te gustan los bombones? Sí, son paunísimos. Oye Sans, ¿te gustan los bombones? ¿Qué es eso? ¿Se comen? ¿Y por qué creo que es un chiste malo? Pequeña Chara, ¿te gustan los bombones? Juego de palabras, pero entiendo, me gusta con un poco de chocolate. Ey Príncipe Ariel, ¿le gustan los bombones? ¿Qué es eso? No estoy seguro, porque una vez mis amigos y yo vimos a una chica el otro día. Me dijeron que era todo un bombón. ¡A cielos, a cielos, a cielos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.